Atención, última hora. Alston Martin reclama la CIA y actúa como un equipo que debe actuar cuando las normas no corresponden con las sanciones que aplican indiscriminadas a sus pilotos hispanos. Esto podría hacerlo también otra persona, ¿no? Por ejemplo, Christian Horner. Pues vamos a ver cómo Christian Horner está actuando de manera deliberada para hacer ver que defiende a Sergio Pérez, lo llevamos diciendo meses y meses y meses, y lo vamos a volver a demostrar y a desmantelar. Porque fijaros, esto es lo que hace un equipo cuando realmente quiere defender a su piloto. Es lo mismo que hace un equipo cuando quiere defender a su piloto si se llama Max Verstappen. Aunque sea una tontería, aunque sea una carrera que no se ha disputado, aunque sea por medio punto, que sería muy triste que le dieran porque fue una carrera que no se merecía. Pero para eso sí que reclamaron a la CIA. Pero, ¿por qué Red Bull no reclama a la CIA cuando pasó lo del accidente de Lando Norris? Esto fue Abu Dhabi 2023. Pues ¿sabéis qué pasó? Que Christian Horner salió a boquear, como siempre a la prensa, a defender ladrando a Checo Pérez. Pero ¿sabéis lo que dicen, no? Que perro ladrador, poco mordedor. Y este es el motivo, otra de las desventajas de Checo Pérez, y el motivo por el cual la CIA no para de penalizar a Pérez. ¿Por qué? Porque la CIA es el típico niño que estaba en el colegio y robaba el bocata al niño del colegio. ¿Y sabéis qué pasa? Que al niño que le roban el bocata es Sergio Pérez. Pero lo grave es que su padre está al lado y no está diciendo nada porque le roben el bocata. Por eso no paran de robarle el bocata. Ese es el motivo y vamos a desmontar claramente a Christian Horner por no defender bien a Checo Pérez. Y lo hemos desmontado en muchísimas ocasiones y nunca dice nada. Fijaros que incluso Pérez culpó a Norris. Vamos a analizarlo todo, pero sobre todo vamos a ver cómo Fernando Alonso podría haberse reducido a esta sanción gracias al buen hacer de su equipo que Ole planta cara a la CIA. Y es lo que se tiene que hacer. Porque lo que no puede ser es que con un reglamento tan inconsistente puedan ir haciendo lo que quieran. Con comisarios como por ejemplo Johnny Herbert. Casi declarado hater de Fernando Alonso. Vamos a ver esta noticia y vamos a desmontar a Christian Horner otra vez porque realmente Fernando Alonso podría quitarle los puntos de sanción que tan importantes son y que es lo que está lastrando a Checo Pérez haciendo que tenga que tener cuidado al conducir porque tiene demasiados y podría perderse una carrera. ¿Y todo por qué? Pues lo vamos a demostrar. Y todo viene relacionado obviamente con Christian Horner. Bienvenidos por Maniáticos sección de Fórmula 1 de YouTube y como os digo el escándalo entre Norris y Checo fue muy visto en Abu Dhabi y fue un escándalo porque Checo no debió ser penalizado. Para poder reclamar en la CIA tú necesitas tener un motivo si no vas a invertir dos o tres mil euros para nada. Ya ves tú qué problema, ¿no? Pero es que en ese caso vamos a demostrar cómo Red Bull si tenía motivos igual que los tiene Aston Martin con Fernando Alonso para protegerle. ¿Y por qué me pones aquí a Norris? Porque conflictivo fue ese movimiento pero más conflictivo aún ha sido el nuevo vídeo, la nueva pillada a Lando Norris que es un vídeo que ha salido nuevo en la fiesta de Amsterdam. No te hago más spoiler. Si quieres ver este vídeo lo tienes el último subido a Sport Maniáticos aquí lo podéis ver donde también comentamos lo que va a pasar con Pato Howard en el Gran Premio de Miami si tiene posibilidades o no de correr en el próximo Gran Premio. Saludos Alberto y a todos los Sport Maniáticos alrededor del mundo nos dice Rod Da gusto conocer cómo se divierten los pilotos de Fórmula 1 sin embargo ya no hay duda de las posturas de Horner y Marcon en contra de la renovación de Checo. Y esto lo quiero destacar ¿por qué? Porque Rod es un Sport Maniático muy inteligente pero aquí está lleno Christian Horner está lleno de gente que ya te ha pillado y que como vamos a enseñar ahora hablas mucho pero luego no haces nada porque claro si no hablaras cantaría demasiado ¿no? Pero antes de desmontar todo esto quiero enseñaros cómo procede un equipo de verdad cuando realmente tiene el interés de defender a su piloto así lo ha hecho saber Aston Martin que antes del Gran Premio de Miami ya tiene que tener una resolución de la protesta que ha infundado a la CIA por su reglamento y por mala aplicación por la sanción a Fernando Alonso insisto Red Bull debería haber hecho lo mismo ahora vamos a ver lo que hizo Fijaros aquí Aston Martin ha presentado este martes un recurso para apelar la sanción impuesta a Fernando Alonso en el Gran Premio de China y ya sabéis que fue por su toque con Carlos Sainz todo polémico pero hasta donde vimos fue una lucha muy bonita ¿no? Recordemos por ejemplo MotoGP como el Verstappen de las motos y le pegó un golpetazo a Mark Márquez y no pasó nada y diréis bueno pero porque es el Verstappen de las motos no no en la carrera anterior de la sprint le hicieron un sándwich y se chocó y perdió la carrera y tampoco pasó nada por lo tanto vemos que cuando hay lucha y es una lucha limpia y hay un incidente de carrera sin mala intención pues no debería ser sancionado el asturiano tuvo un choque con el madrileño en la primera sprint de la temporada y le sancionaron con 10 segundos y la pérdida de 3 puntos de la superlicencia que esto es lo grave y por lo cual reclaman porque si llegas a 12 en un periodo de 12 meses te pierdes una carrera así de claro balafía así de contundente los comisarios convocaron a ambos pilotos para investigar el toque entre los monoplazas de ambos que se enzartaron en una victoria lucha por el tercer puesto en la vuelta desde las 16 a las 19 de la carrera una batalla en la que se aprovechó el mexicano Sergio Pérez para adelantarle que fue un adelantamiento espectacular y conseguir finalmente esa tercera posición finalmente la CIA falló en favor del piloto de Ferrari y determinó que Fernando Alonso le había dejado espacio suficiente a Sainz en la curva 9 y por tanto debía ser sancionado porque insisto no le había dejado espacio suficiente que creo que había dicho que sí según la Federación Internacional de Automovilismo Alonso provocó el contacto que resultó en daños en el monoplaza de Sainz y también en un pinchazo en la rueda delantera derecha del bicampeón del mundo que hizo que se terminara convirtiendo en el único piloto en abandonar la carrera a dos vueltas del final Aston Martin defenderá esta apelación en una reunión telemática que se celebrará el viernes a primera hora antes de que comience el gran premio de Miami este fin de semana un representante de Aston Martin y otro de Ferrari tendrán que pasar por el despacho de los comisarios de la FIA para tratar la sanción que le impusieron Alonso y esto es otra cosa que si tú eres un rival de Checo Pérez y te pasa algo con él y sabes que no lo van a defender pues tú tiras en contra de la FIA ¿por qué? porque no te va a pasar nada en cambio Ferrari la próxima vez que quiera presentar una demanda para que sancionen Aston Martin pues a lo mejor se lo piensas y ahora se la quitan ¿por qué? porque saben que van a tener que dedicar recursos antes de un gran premio a defenderlo otra vez porque Aston Martin es peleón ¿vale? porque esto es al límite de defenderlo ¿no? porque fue una sanción donde provocó un pinchazo etcétera pero lo hacen ¿por qué? porque es un equipo que se preocupa por Fernando Alonso porque lo único que pierdes son dos o tres mil euros o dólares pero ganas intimidación a tu rival la FIA ha comunicado que sólo aceptará una revisión de la penalización siempre y cuando hayan nuevas y relevantes pruebas que no están disponibles en el momento de la decisión que esto ya sabemos que es un truquito que tiene la FIA que siempre dice pero esto no es motivo por el cual no pudieron reclamar la decisión de Pérez en caso de que los comisarios consideren que se han aportado nuevos datos que son relevantes y que no se tuvieron en cuenta durante el análisis realizado en Shanghai en cambio si las pruebas aportadas no relevan ningún dato nuevo que pueda hacer reabrir la investigación de los comisarios la sanción se mantendrá recibe la sanción por causar una colisión con Carlos Sainz en la curva 9 reitera la FIA para que no hayan dudas por otra parte Alonso no se tiene que centrar en nada que lo sepáis que no le va a afectar en nada al bicampeón del mundo y que él se centra en el gran premio de Miami simplemente pasa esto a los despachos como hace un equipo que se preocupa por su piloto porque realmente si tú un día tu piloto no puede correr un gran premio pues eso es un problema para ti pero es un problema para ti si tú eres Minecraft y tu equipo es Aston Martin pero si eres Christian Horner y tu equipo es Red Bull y el piloto al que defiendes es Sergio Pérez pues ya no te importa tanto y vamos a demostrarlo como primero primero en la manera de actuar de Red Bull porque luego podrían decir no, no es que realmente no reclamamos porque no es nuestra ética nosotros confiamos en la FIA aceptamos las decisiones podrían tirar por ahí ¿no? pues ya te lo desmonto antes Red Bull reclama a la FIA que ellos hicieron la vuelta rápida y quieren el medio punto ¿vale? o sea para Verstappen sí que te hacen la reclamación y fue en el gran premio de de 2021 de que se estaban jugando el mundial luego fue por medio punto de 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 Benfica donde Mazepin se hizo con la vuelta rápida del gran premio sin embargo la FIA consideró que los resultados oficiales que se dieron al completar la primera vuelta y ese primer giro lo marcó más Verstappen ahora Red Bull reclama el punto extra ¿por qué lo reclama? porque realmente la vuelta de Verstappen al volver de nuevo a la clasificación Verstappen es el que tiene el tiempo más rápido 3.27 fíjate que le iban a dar una vuelta rápida en 3.27 en caso dice en este caso como el de Países Bajos si figuraba en el top 10 debería sumar medio punto extra a la vuelta rápida sin embargo la FIA todavía no lo ha sumado y dice fijaros Germund Marcos lo comprobaremos porque nos hubiera gustado sumar ese punto ¿veis como defienden a Verstappen por tonterías? ¿por qué? porque fijaros es posible que la Federación Internacional de Automovilismo no dé su brazo a torcer dice la prensa alemana señala que el reglamento exige que la vuelta más rápida sea una vuelta válida es decir que se complete de principio a fin ya comenzamos con la tergiversación del reglamento vuelta válida ¿qué significa eso? está lleno el reglamento de esas cosas en este caso esa primera vuelta comenzó desde Pinley por lo que Verstappen completó 6,88 kilómetros y no los 7,04 o sea están reclamando una vuelta rápida que ni ha completado toda la vuelta ¿entendéis la locura de reclamar esto? pero es Verstappen hay que hacerlo ¿no? ¿vale? pues si eso lo hace siempre ¿por qué Christian Horner hace lo siguiente en este momento? insisto el momento es claro es el momento del accidente entre Norris y Checo cuando Checo intenta adelantarlo y fijaros en principio se quejaba Norris de incluso de que no tenía espacio y lo único que hizo Norris fijaros el volante giró como un loco hacia Sergio Pérez pero yo digo una cosa ¿creéis que Sergio Pérez echa de la pista aquí a Norris? pregunto ¿eh? no obviamente no fijaros todo el margen que tiene Norris aquí de pista y como es él el que impacta contra Checo Checo está en el piano y aquí está Norris ¿sabéis lo que hay aquí? un bocata que le está quitando la fía a Checo porque su padre Christian Horner no dice nada tío es que es tremendo porque aquí llegamos después de una temporada 2023 con un montón de sanciones para Checo que no se merecía y nadie de Red Bull lo defiende pero eso sí de cara a la prensa vamos a decir lo siguiente el comisario tuvo algunas reacciones cuando conducía para mí o te da en cuenta de la estrategia de Christian Horner como hace ver que defiende pero luego nada cuando llega el momento de la verdad se baja los pantalones y se pone mirando a Cuenca en la misma dirección que el clan Verstappen ¿me entendéis? ¿no? el jefe de Red Bull habló sobre la crítica que Checo Pérez hizo a los comisarios tras la sanción que le impusió en el Gran Premio de Abu Dhabi y aquí fue cuando Checo que ya descontrolado perdido porque estaba hasta las pelotas de todas las penalizaciones que había recibido durante la temporada fijaros que comentario hizo creo que eso lo expresaba su frustración el problema es que si quieres un jugador de fútbol y despotricas no llevas un micrófono en la camiseta puedes entender su frustración por haber perdido un podio ha hecho una gran carrera y se ha desahogado pero desafortunadamente el ahogo fue transmitido eso fue porque Checo que creo que sale por aquí aquí dijo que los comisarios son una broma por el hecho que yo te he enseñado aquí que es que son una broma de verdad dice no me lo puedo creer han sido muy malos este año pero esto es una broma realmente ha sido una broma vale para que veáis que Checo estaba indignadísimo no por todo el año sino por esta basura de decisión que habían tomado insisto es que solo con esta foto es una locura vale y fijaros lo que os dice Christian Horner defiende estas palabras de Checo porque está en caliente o sea parece ver que está a favor de Checo ¿no? pero ¿por qué no hace como Aston Martin? ¿por qué no reclama esas decisiones? porque lo llevo diciendo hace mucho tiempo es un caballo de Troya con todas las palabras y todas las letras él tiene la misión de hacer a Verstappen campeón yo no sé si por contrato o por qué porque realmente con todo lo que le está haciendo el clan Verstappen no tiene lógica solo tendría lógica que fuera por contrato que él tuviera que manipular todo para que fuera Verstappen el ganador así como jefe de Red Bull mantienes a Huckbeard en su puesto para que siga haciendo un papel horrendo y perjudica a Sergio Pérez otra de las opciones que tienes es directamente no defenderlo en las situaciones que sí que le defenderías a tu otro piloto ¿veis qué escándalo hay? ¿no? dice creo que hay que tener en cuenta que se trata de un piloto al que le acaban de quitar un podio y creo que hay que tener en cuenta que el comisario de pilotos que está aquí este fin de semana es bien conocido por haber tenido algunas reacciones en su día cuando conducía para mí hace unos años ¿vale? haciendo alusión a que pueda haber algo más detrás de esta decisión que pudiese adulterarlo como por ejemplo lo de Johnny Herbert con Fernando Alonso en el Gran Premio de Australia con Russell ¿vale? ya sabéis que Johnny Herbert dijo que se tenía que retirar en Sky Sport y Alonso entró en directo cogió el micro y le dijo retirado tú que no ha ganado un mundial ¿sabes? y luego es comisario acabo el tiempo pues eso y Checo Pérez decía eso y Christian Horner intentaba defenderlo de la manera que estaba medio inculpando a alguien es decir están mostrando todas las pruebas para poder reclamar la bazofia de accidente de mentira que penalizaron a Checo con puntos pero a la hora de la verdad no haces nada no hubo o al menos eso no me ha llegado no hubo reclamación de Christian Horner a la CIA en ningún momento y ha tenido miles de ocasiones en 2023 porque todas las decisiones han sido prácticamente erróneas con Checo Pérez y aquí en Esport Maniáticos hemos mostrado todas las veces las pruebas en este caso también las mostramos mostramos el vídeo del incidente y como Norris se pegaba a Checo y como Norris tiene espacio que solo con esta foto o sea la CIA solo con esta foto hazme caso que tú eres Christian Horner y quieres hacer como Minecraft y defender a tu piloto Fernando Alonso con una reclamación y no necesitas ni abogados vas a Google Imágenes pones accidente Pérez Norris Abu Dhabi 2023 y le dices elige la foto que quieras son todas las pruebas válidas porque da igual la foto que elijas ¿vale? en todo momento se ve como el que gira es Norris pero igualmente fijaros cómo estrangula Norris a Checo fijaros el detalle de dónde está la pista que ya está en detalles que ya se tienen en cuenta ¿vale? fijaros en otras ocasiones dónde estaba la pista entre Norris y Checo ¿vale? o sea cuidadito porque entre Norris y Checo han habido muchas acciones y obviamente no se han tomado decisiones equilibradas y quieren hacer ver que todo esto es porque cambian de comisario y tal pues parad de hacerlo ¿no? que lleváis años con la misma excusa bueno ¿qué dijo Pérez a todo esto? se fue hacia mí como si no hubiera nadie o sea incluso Pérez en las declaraciones hizo ver a Cristian Horner que no tenía la culpa ahí Horner lo tenía muy fácil para reclamar y que esos puntos ya no hubieran contado ¿entendéis? porque si lo reclamas bien eso ya no cuenta pero es mejor irse de vacaciones como no es Verstappen así Checo Pérez comienza el año que viene más fastidiado ¿no? los comisarios son una broma no me lo puedo creer han sido muy malos este año pero esto es una broma no me lo puedo creer que me hayan penalizado por eso y fijaros que los comisarios también lo oyeron y no pudieron hacer caso omiso por lo que llamaron a declarar al mexicano por una supuesta violación del artículo 12.2.1k fijaros los trucos de la FIA ¿no? de que suena esto a abogacía y luego vas y es un garabato con dibujos ¿sabes? de tres líneas dice del reglamento deportivo que dice que se considera una infracción cuando alguien tiene mala conducta hacia los titulares de licencia funcionarios personal de la FIA el organizador el promotor y los proveedores o funcionarios de control o de dopaje claro pero esto cuando tú quieres aplicarlo porque seguro que habrá otros pilotos que sin duda habrán insultado a la FIA en momentos de tensión pero no no les hacen nada dice pero para que haya un toque se necesitan dos personas y creo que Lando también fue responsable de esto fijaros que lo hemos demostrado con el espacio en pista y Checo te lo decía bien claro dice después de todo se fue hacia mí como si no hubiera nadie ahí nos tocamos con los neumáticos así que yo estaba a su lado cortó la curva ganó tiempo y me penalizaron sinceramente no estoy de acuerdo pero como piloto no puedes hacer nada estoy contento con la actuación de hoy y ahí ya lo decía Checo como piloto pero Christian Horner sí que podría haber hecho algo en vez de ser un bocaza que es lo único que hizo y lo que hace siempre la boca muy grande pero luego no hace nada es un caballo de Troya clarísimo nadie se puede creer que a estas alturas Christian Horner defienda a Checo Pérez porque es absolutamente una mentira clarísima grande el equipo Aston Martin que defiende a Fernando Alonso un Fernando Alonso que esperemos que le quiten la sanción ¿vale? y bueno pues realmente también esperamos que Christian Horner pueda recapacitar viendo todo este tipo de situaciones ¿no? y entender que su piloto necesita ser defendido pero creéis que lo va a hacer teniendo en cuenta que ya directamente quería fichar tres años y le están dando uno todo lo que está pasando y y realmente en ningún momento Christian Horner está saliendo a defender a Checo por eso todo el mundo está diciendo que realmente tenemos un problema aquí en la Fórmula 1 en Red Bull y que tenemos que salir de aquí ¿no? recalcar que en el reglamento ¿vale? que te lo dice el reglamento este que es tan bonito dice tema la conducta hacia los titulares de licencia funcionarios personal de la FIA organizador promotor y los proveedores o funcionarios de control o dopaje ¿vale? pero aquí por ejemplo en ningún momento pone nada de los pilotos o sea son reglamentos que hace falta repasarlos muchísimo y que sin duda no será Checo el único que haya insultado a la FIA en los últimos años y realmente no creemos que Checo Pérez se merezca un trato así por parte de la FIA cuando realmente esos comentarios los hizo porque se sentía bastante dolido por todo lo que había pasado estaremos pendientes amigos y amigas Gran Premio de Miami se viene fuerte de la decisión para ver si Fernando Alonso se puede salvar de esos tres puntos que le quitaron de la superlicencia me encantaría deciros lo mismo cuando penalizan a Checo Pérez pero lo siento el jefe de Checo Pérez es un traidor y no quiere ayudar a Checo ya Número de la